Una disculpa tanto a Nodal, que creo que esta nota la están llegando a otros extremos. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Lupillo Rivera pide perdón a Belinda y a Cristian Nodal. En una entrevista con el toro del corrido, reveló cómo se sintió luego de haber sido Training Topic. En las redes sociales, tras la cantidad de memes que circularon en la red sobre su persona. Luego de que Belinda y Cristian Nodal confirmaran su relación. No, yo te puedo decir, yo la verdad no tengo mucho que decir de esa onda, ¿verdad? Muy corto de palabras, el cantante dejó saber qué opina sobre la pareja del momento. Luego de que hace unos meses, asegurara que mantuvo una relación con la misma Belinda. Noviazgo que solo duró cinco meses. No, mira, yo lo único que puedo decir es pedirles una disculpa tanto a Belinda, una disculpa tanto a Nodal, que creo que esta nota la están llegando a otros extremos. Yo creo que hay que dejarlos disfrutar de su relación, de su amor y hay que dejarlos que sean felices ya. Muy relajado, Lupillo Rivera externó sus mayores deseos para la pareja. E incluso dejó saber que actualmente se encuentra muy bien emocionalmente. De mi parte, yo la verdad les deseo lo mejor del mundo, yo ahorita me encuentro súper bien, me encuentro muy contento en mi vida personal y en mi vida profesional. Estamos queriendo seguir adelante como debe de ser. Pero en el nivel amoroso se le cuestionó por la mujer con quien recientemente apareció en unas fotos, de quien se dice podría ser su reciente conquista. No es mi novia, no conozco a esa muchacha, la verdad, te lo juro, no la conozco, no sé, no sé. El cantante aseguró que se encuentra muy desconcertado con la prensa por haberlo involucrado con una mujer que ni él conoce. No la conozco a esa muchacha, yo la conocí a través de, como te digo, de los chismes y de los programas. De igual manera dejó saber que se atrevió a investigar a la joven para averiguar si era guapa físicamente como la describían algunos medios. Porque pues me puse a buscarla y dije, pues déjame a ver si está guapa o no. Pero pues está muy hermosa y pues no la conozco. Pero entonces no tiene novia. Novia no, no tengo. Finalmente se le cuestionó qué piensa hacer con el tatuaje que se hizo en el brazo en honor a la cantante. Voy a subirlo a mis redes sociales ya cuando pase, ya cuando pase todo el rollo lo voy a subir en mis redes sociales. Es de mencionar que a raíz de la separación entre Belinda y el toro del corrido Lupillo Rivera, este dejó saber que Belinda formó parte de su vida, misma que no planea olvidar, siendo su belleza lo que le haya impactado más. Pero no solo él se desprendió en halagos, su querida hermana, Rosy Rivera, también se pronunció muy feliz por el acercamiento que había tenido Lupillo con la Beli, por lo que hasta la llamaba cuñada. Aunque las alegrías duraron muy poco, al cabo de unos meses y es así como Belinda y Lupillo dejaron en el olvido su romance y hasta la amistad.